y que tal amigos de youtube estamos 13 de diciembre vamos a continuar el resident evil 4 bien resident resident 5 y estamos en el resident evil 4 ahí está el capítulo 13 bueno monosión de pistola y el va a verte ok carta de hada dice una vez que un huevo de plaga es eclosiona en casi imposible extraerlo del cuerpo pero si todavía no lo han hecho pueden naturalizarse con mediamos medicamentos en última distancia pueden dispararse quirúrgicamente antes de que se convierta en adulto pero no será fácil riesgo de muerte durante la operación es muy elevado que yo sepa lo inocularon el huevo a la chica antes que a ti su hora se acerca deberías de prepararte para lo peor lo peor bueno perfecto bienvenido ahora sí se viene tengo cosas raras a la venta extraño ok ahora voy a ver voy a ver voy a ver voy a ver quiero comprar 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 pistola uuuh también especial multiplicar por cinco la posibilidad de compactos en la cabeza eso bien una buena tendencia por el fuego eh el rifle uuuh el rifle especial ok aumenta la potencia de fuego más allá del límite de alarma vale la tmp que es de 200 de tmp y ya listo la pistola la escopeta uuuh ahora como mejor a ver un ratito la escopeta no rifle especial la tmp ok vamos a poner la escopeta la escopeta es lo más necesario chicos lo vendo 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 esto vamos a vender esto es todo extraño no no mejor no voy a vuelvo cuando quieras bien ok vamos allá vamos allá chicos ah me olvidé se puede se puede combinar mira me olvidé decirle se puede combinar estos ahí está ahí está bueno no pasa nada a ver con todo el rocini ball vamos a disparar aquí una espinela vamos a dar buen headshot a ver bien ahí viene el bigotón ahí viene nicolás lucar nicolás lucar jajaja igual que nicolás lucar o maduro 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 o maduro venga 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 si no es es parecido como se llama bueno parece jorge benavides no ya se parece jorge benavides jajaja por la cabezota jajaja jajaja O si no, como se llama, bueno, vamos a dispararlo nomás, ahí está, vamos a que venga el anciano para hacer, ya tú sabes, ven, ven aquí, ancianito, ven, ven, te estoy esperando, paramos en la pierna, paramos en la cabeza, perdón, bien, alguien más, perfecto, muerto, ha sudado, vamos a escalar, eh, muy buena, muy buena, indigo, perfecto, ajá, ajá, bien, bien, vamos a subir la escalera, ajá, granada, eh, una granada de flash, moneditas, perfecto, justo la necesitamos, arriba, no, nada, vamos, vamos a darle control chicos, darle control del recién un 4, es por, es por, acá creo, una cegadora, una cegadora, una cegadora, perfecto, acá, ¿qué hay de nuevo aquí? un munición de pistola, eh, justo la necesitamos, muy bien, nada mal, eh, perfecto, perfecto, que de nuevo por acá, ¿qué pasaría si le disparamos? muy bien, muy bien, que de nuevo en las cajas, eh, no de nada, me olvidaré, romper las cajas, acá, una lágrima indigo, eh, a ver, viene por acá, esperemos a que venga, a ver, te voy a hacer un headshot, listo, bien, nada mal, así tiene que ser, parando la pierna, la cabeza, una patada, ya está, y nos dará, uuuh, perfecto, ven, 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 acércate, 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 Nicolás Maduro, acércate, acércate, o si no, Nicolás Locar, Nicolás Locar, perfecto, me encanta, eh, me encanta, me encanta, una escopeta, una escopeta por tres, eh, vamos a recargar, perfecto, recargar las balitas, muy buena, eh, esperemos que venga, perfecto, acá hay trampas, eh, bien, vamos a recargar, a ver, que pasaría si subo, me va a correr, me va a cortar la cabeza, a ver, vamos a intentar, vamos sin miedo, ¿en serio? ok, algo muy extraño por aquí, a ver, empujando la escalera nomás, vamos, hay que ir rápido, perfecto, perfecto, ahí viene una, ahí viene la motasierra, ahí viene la motasierra, bien, vamos, por aquí está, eh, bien, Bien, hay que bajarnos. Quiero que las dos motos cierran. Bien, detrás. Bien, ahí está. Ahí está el otro motos cierran. Bien, 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 bien. Perfecto, vamos a curarnos o qué? Ahí está, vamos a curarnos. Vamos. Vamos, 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 vamos. Perfecto. A ver, la TNP. Vamos por aquí. Bien, bien. Perfecto. Ahí está. Genial, eh. Bien, bien, bien. Las dos motos cierran increíble. Bueno, hay que ir por acá. En fin. Listo, muertos. Gracias. Gracias por el dinero. Tenemos que dispararle. Hay dos barriles. Hay una pistolita. Hay una granada. Y también hay un tesoro por acá. Bueno, voy a recoger más adelante. Perfecto. Ha recogido la mina. A ver, toditos, 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 toditos. A ver. Cuidado con la bomba. Increíble. Listo. Así se reacciona con Leo, mira. Bien. Muertos. Vamos. 800 de monedas. 100. 1000. 1300. Una granada cegadora. Perfecto. Ah, ojo. También hay por acá tesoros, eh. Tenemos que... Uh, acá hay tesoros, mira. Acá hay un tesoro por aquí. Lagrimandigo. Acá hay otro. A ver, vamos a ver. Ya se murió. Bueno. Acá abrimos la tumba. Hay una cetro de corona, eh. Vámonos. Ok. Vamos a subir arriba. Hacer unas kills del Resident Evil 4. Y, bien. Oh, 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 oh. Acá hay una hierba roja, me dio vida. Acá hay una hierba roja. Casi, casi. Bueno. Vamos a abrir la puerta. Eso es. La puerta de mina. Increíble. Bien. Rompemos la caja. Uh. Escopeta. Justo lo necesitaba. Justo necesitaba una escopeta. Para hacer unos kills. Ah, está bien. Hay que poner un flash granada. Bueno. Se activa una trampa. Lo matamos a los insectitos. Bueno. Es arañitas. Y hacenlo rápido, eh. Acá uno. Dos. Tres. Cuatro. Estaba cerca. A ver. Una r ... Ah. Dos del rifle. Munición de rifle. Increíble. Acá. Ok. Hay una munición de diez. Por aquí vamos a abrir. Acá hay dinero, chicos. Arco aquí de 1.800. Acá hay más dinero. 2.000, eh. 1.500. Aquí, cuando abrimos aquí. hay dinero muy bien chico vamos a seguir 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 explorando el 4 vamos a ver bueno listo vamos a darle con todos chicos del rostro 54 lágrima indigo perfecto como barriles increíble increíble vamos a irnos por acá claro que es de 1300 14 de escopeta por 5 increíble los 14 de escopeta justo lo necesitaba para ya tu sabía para killar algunos algunos enemigos acá y hablando del tema de los enemigos mira no están esperando por aquí y vamos a disparar en la cabeza a ver voy a dispararlo bueno muerto uno muerto otro y así vamos a comenzar de una vez por todas de este de este residente 4 de las minas ok vamos a ir por las minas perfecto perfecto ufff y uy acá hay oro Acá está el rápido, eh Bien Acá hay dinero Vamos a mostrar rapidísimo Perfecto, buenos headshots, eh Uy, espérate Bien Uh, casita, eh Vamos a hacer unos kills Perfecto Bueno, esto es de pistola, eh Perfecto Esta está bien Vamos a recargar la balita Vamos a recargar la balita Muy bien Ok No hay problema Acá hay full escopeta Escopeta para todo Mmm, dan moneditas Uh, se murió Se murió Se murió Se murió Poco a uno Bien Ok, genial Ok, genial What the hell Perfecto Bien Bien Bien, 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 bien 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 Perfecto Lo voy a recoger rápido Ah, genial Bueno, no le debí matarlo, eh No, no le voy a matar No, no le voy a matar Porque Perfecto 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 Un poquito Un poquito por aquí En donde dice recoger 200 400 Bueno 200 400 400 Aquí 100 500 600 700 700 700 1.000 1.200 1.400 1.400 1.400 1.700 1.900 1.900 1.900 2.300 2.300 1.200 1.300 1.300 1.100 1.300 I hommes 2.800 1.800 1.200 2.800 0.200 2300 1.300 1.200 1.200 1.400 1.00 1.300 Y en total sería como 3.000 Casi llegamos a los 3.000 De manera Perfecto Vamos a ir al bunero Para recargar las balitas Vamos por aquí el bunerito Donde está el bunero Bueno Vamos a decidir vendiendo Ya los tesoros Para poder Ya tú sabes Killar Matar a zarlazar Perfecto Bienvenido Ok La vuelve después La escopeta Este lo quiero Especial La TNP Perfecto Vamos a la pistola Ok Vamos a vender esto Perfecto 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 Vamos a nivelar esto Ok, el rifle Perfecto, ya hemos nivelado al máximo La pistola ya hemos nivelado al máximo La escopeta está en 18 El rifle está con 18 Ok Todavía no Bueno chicos, ese es todo el video de hoy La Resident Evil 4 Bueno, tenía que nivelar, vender algunas armas Bueno, no vender algunas armas Tenía que nivelar las armas Ok, esa es la más recomendada Bueno, listo Bueno, ahí terminamos el capítulo 13 en Resident Evil 4 Ya terminamos el capítulo 13 Se viene un gran capítulo 14 Bueno, ya, este significa ya se viene el enfrentamiento de Salazar En los próximos capítulos Bien chicos, ese es todo el video de hoy Muchísimas gracias por ver No se olviden de dejar sus likes Un saludo cordiales para todos Que tengan un hermoso día Nos vemos en el próximo video de Resident Evil 4 Se me cuidan Ok, chau chau Y Un feliz De semana